Mira, que es lo que quieres Tú puedes más, pero no quieres Que elegante, mirando siempre para adelante Mátame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no sea marido Arriba ponme a pensar Elegante, echando siempre para adelante Mátame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no sea marido Arriba ponme a pensar No te sufoques coca, no ves que vengo loca No me detiene el boca a boca y si molesta porque chocan Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca Es el sentido que te rebota, deja tu lengua está rota Si mantienes, to' pa' ti mi nene Sufoco, poco a poco to' va Simplifico lo que no va No quiero que te me alteres, pero si respeta el bebé Vete que te trae mi gente pa' ver que te tenga respeto Fino, fino, después que tomas del buen vino No me vengas a romper las copas Que realidad no nos sofoca Pa' los lokas y pa' las locas Toma nota de mi boca, loca Elegante y cantos siempre pa'lante Mándame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no sea marido Arriba ponme a pensar Elegante y cantos siempre pa'lante Mándame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no sea marido Arriba ponme a pensar Mándame de prisa sin saber A dónde puedes llegar con tu forma de ser Sigue saciando el cuento De la buena piba sin parar Y nacidas al viento para comprobar En qué sentido solas No creces en nada Cada día que pasa te veo peor Te me estás poniendo como un tenedor Pica que pica y pica Y al final no hay que achar nada Elegante y cantos siempre pa'lante Mándame con solo eso que has hecho Quizá bonito, no sea marido Arriba ponme a pensar Elegante y cantos siempre pa'lante Ay, pero mándame con solo eso que has hecho Quizá bonito, quizá malito Arriba ponme a pensar ¿Cómo ves a quién es donde ya empezó? A la que la policía detuvió El compañero de la llena ya voló A la tu tatarabuelo lo bailó Tremendo vele 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 se formó Lo siento por el peco que no le gustó Arriba ponme a pensar en el peco que no le gustó Síndrome de la llena ya Síndrome de la llena ya